Buenos saludos y bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de los medios como siempre lo he dicho desde que Dios me ha dado la oportunidad de estar por aquí gracias a los medios podemos llegar hasta donde no podemos ir hoy transmitiendo desde aquí, desde casa de mi abuela, es el único sitio donde puedo transmitir quiero enviar un saludo a todos mis discípulos a todos mis protegidos a nivel nacional e internacional a casa de Dios la casa que actualmente pastoreo, represento un apostolado en esa casa y bueno, no pedirles disculpas porque no he hecho nada malo sino que bueno, quisiera conectarme todos los días, enviarles un saludo pero solamente el whatsapp en la mañana cuando me dirijo a todos mis protegidos para que a su vez ustedes también lo hagan con todos sus discípulos hay otra gente que de repente tiene más oportunidad de estar, de estar más conectado por la cuestión de la internet pero bueno, tenía 4 días encerrados sin poderme mover porque lamentablemente no tenía gasolina consiguió un poquito de gasolina para mi moto y pude trasladarme hasta acá hasta casa de mi abuela que es el sitio donde puedo grabar y también puedo enviar esto a través de las redes sociales bendecir a toda mi casa, bendecir a todos los pastores que están bajo mi cobertura y a toda esa gente preciosa que siempre está pendiente de un mensaje de su amigo y como dice mi apóstol, sin café es imposible agravar a Dios cafecito de la abuela, ay que rico, bien cargadito que dijo mi hermana y bueno, sí, orando todos los días estamos en la iglesia de hechos de los apóstoles compartiendo el pan en las casas y las oraciones cada quien tiene su familia cada quien tiene sus discípulos es bueno que comparta con ellos a diario la palabra del Señor me llama mucho la atención la contienda que hay entre los mismos hermanos no de nuestra iglesia, sino de la iglesia mundial unos porque hacen una cosa, otros porque hacen otra y bueno, creo que no es tiempo de estar discutiendo quién hace más o quién hace menos es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado y bueno, para eso estoy yo aquí no para contender, sino para llevarles una palabra fresca y bueno, bendecirles como su pastor y como su amigo nosotros somos pacificadores nosotros somos gente de paz no somos gente de guerra, de pelea quién hace más, quién hace menos, no como pastor, siempre debo ser un mediador y bueno, que la gente esté en paz y eso es lo que quiero repito, quisiera conectarme todos los días y enviarle un mensaje de paz todos los días pero no puedo porque lamentablemente el sitio donde vivo no hay señal, no hay cobertura y cuando llega es muy poca o si grabo algo no lo puedo subir y bueno, quiero solamente darles una palabra a todos ustedes y compartir este pequeño momento de intimidad con el Señor mucho calor una semana santa fuera de lo común siempre lo he dicho desde el altar Dios nos llamó a una semana santa nos llamó a una vida santa a una vida de conocer al Señor y de entregarle nuestro corazón y vivir una vida como Él quiere que la vivamos todos Hechos capítulo 1 verso 1 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables o indubitables apareciéndoles apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios 40 días luego de la resurrección mi Señor habló con sus discípulos acerca del reino de Dios no acerca de quien da más de quien da menos quien sale en internet quien tiene mejor plataforma quien habla mejor quien es apóstol quien es profeta quien es pastor quien es su cobertura quien no es su cobertura quien es el padre no, 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 no acerca del reino de Dios se apareció el Señor vivo durante 40 días y lo que hablaba era del reino de Dios no dijo yo soy el hijo de Dios yo soy el Papa Opa yo soy el rey yo soy la figura número uno yo soy el que más tengo no, no, no eso no camina aquí esta cuarentena es de parte del Señor ya lo voy a demostrar bíblicamente 40 días después que resucitó les habló a sus discípulos sobre el reino de los cielos estamos en Semana Santa no hay gente en las playas no hay gente en los ríos no hay gente de rumba porque la gente se dedicó casi que obligatoriamente a buscar a Dios en estos 40 días nunca se había visto tanta gente hablando de Dios como en estos 40 días mientras meditaba con el Señor como siempre lo hago hasta la fecha y lo seguiré haciendo hasta que Cristo venga porque mi situación económica o emocional no tiene nada que ver con buscar a Dios y con amar a Dios con toda mi fuerza estoy hablando desde mi punto de vista igual tiene que ser de usted usted no necesita tener plata para buscar a Dios o estar feliz para buscar a Dios no usted tiene que buscar a Dios esté como usted porque eso es lo que va a demostrar que usted ama a Dios con toda su fuerza entonces yo dije no, esta cuarentena no es casualidad Dios tiene que tener algo aquí implícito entre sus manos y me puse a estudiar soy un hombre que me gusta leer me gusta investigar me gusta hablar con base de lo que digo o de lo que enseño y el número 40 es un número de preparación espiritual mediante pruebas y periodos de desierto estoy hablando de un punto de vista profético el número 40 proféticamente es un número de preparación espiritual mediante pruebas y periodos en el desierto esta es una prueba muy difícil que está pasando no solamente los evangélicos no solamente los católicos no solamente los que tienen plata y los que no tienen no esta prueba es para todo aquel que vive en el planeta tierra para los terrícolas mejor dicho esta prueba es para los terrícolas una prueba de desierto de pruebas y de desierto no solamente eso este número cuando se aplica el tiempo se refiere a un tiempo de periodo predispuesto de desastres naturales y calamidades y calamidades o sea no es mentira esto que estamos viviendo de esta cuarentena no solo eso el 40 es un número antiguo vinculado o la cuarentena es un número antiguo vinculado con la purificación y es utilizado en la Biblia para conmemorar eventos importantes en el calendario de Dios yo le pregunté a mi hermana porque mi hermana es una mujer muy inteligente Dios me la cuide es la hermanita que tengo yo de papá y mamá la quiero mucho nos creamos de chiquitico juntos es muy inteligente tiene tres carreras estudia mucho le pregunté hermana porque la mujer debe estar en cuarentena luego que da luz y me dice porque todos sus órganos Hugo necesitan 40 días mire como estoy sudado necesita 40 días para acomodar todo donde estaba y que ella empiece a hacer su ciclo de demostración el ciclo que tiene que ver con todo lo que es el cuerpo las hormonas en 40 días todo eso se tiene que organizar para que ella empiece a vivir una vida plena como la venía viviendo antes eso quiere decir que estos 40 días van a ser unos días muy poderosos y que Dios está utilizando para acomodar la vida de muchos ricos pobres con plata sin plata brujos católicos evangélicos de muchos porque este 40 días es para todo aquel todo aquel que vive en el planeta tierra Dios está haciendo un trabajo específico con él y no nos escapamos ninguno yo también estoy metido allí en el paquetico entonces el número 40 se emplea proféticamente y es indicativo de un acto dramático y prolongado del todopoderoso y hay varios eventos bíblicos relacionados con el número 40 y el primero de ellos es el diluvio el diluvio mire lo que dice Hebreos Hebreos capítulo 11 mejor conocido como el museo de los hombres de la fe Hebreos 11 dice Hebreos 11 7 por la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían que no se veía la lluvia en ese tiempo no llovía de arriba para abajo sino de abajo para arriba como cuando usted le dijo a la noviecita ese en cuarto grado que usted quería hacer su novio cuando llueva para arriba en ese tiempo no le podía decir eso porque en ese tiempo si llovía de abajo para arriba porque porque un vapor salía de la tierra y con eso se regaban las maticas dice la Biblia pero en ese tiempo el señor les advirtió y le dijo hey va a empezar a llover acá hay un palo de agua va a llover de arriba para abajo eso no se veía porque era por fe pero no es con temor preparo el arca hasta que el arca se cerró estos 40 días es tiempo de preparar el arca de Dios para ti y para tu familia porque puede que se cierre el arca y no vas a tener oportunidad de entrar ¿sabes quién es el arca en estos tiempos? Jesús Jesús es el arca ahí puede entrar todo aquel porque viene un diluvio que va a durar 40 días dice la Biblia por la fe no es cuando fue vertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿por qué? por la fe este fue el primer acto de 40 días de agua sobre la tierra y fue algo preparado por Dios para salvar a una humanidad que no quiso obedecer a la voz de un hombre que le decían loco entonces este tiempo es un tiempo de buscar a Dios como lo están haciendo mucho escuche el viaje de los israelistas por el desierto le tocó le tocó 40 años dando vuelta en uno porque nunca se sometieron a la voz del hombre de Dios como muchos dicen por ahí que no necesitan cobertura que la cobertura es Dios bien hágalo como usted quiera y como usted le parezca está bien hágalo pero aquellos que creemos en el poder de la cobertura y de los pastores tendrán un pago especial de honra por eso ahora escuchen 40 días el señor Moisés duró allá en el monte Sinaí recibiendo instrucciones de parte de Dios 40 días no solamente no solamente eso el gobierno de David Salomón fue de 40 años la tentación de Jesús en el desierto fue de 40 días en el desierto no había gasolina no había agua no había comida no había nada ¿sabes qué nos está enseñando el señor en estos 40 días a depender totalmente de él se acabaron los amenes que dijo ese famoso proibista Hugo Mendoza no solamente eso el ministerio de Cristo duró tres años y medio que son aproximadamente 42 días ahí está el número está implícito el número 4 que ya vamos a hablar un poquito de eso y me llamó mucho pero mucho la atención el versículo que le leí ahorita en hecho que después de la resurrección el señor duró 40 días hablando con los discípulos person to person después de la resurrección y de qué habló Jesús de que yo soy más que tú de que tú eres más que yo de que los ricos son más o los pobres son más o que yo soy apóstol y tú eres pastor no hermano aquí está llevando todo aquel aquí todo el mundo está pasando por esta cuarentena y todo el mundo está aprendiendo a buscar de Dios y a vivir con Dios confiado los evangélicos los católicos los brujos los rosacruces y los testigos de Barrabá que dijo un famoso profesor que yo tenía de que le habló Jesús durante esos 40 días con pruebas indubitables del reino de Dios no de que tú das más que yo doy menos bendito sea Dios ahora nótese que el número cuatro está implícito aquí en estos 40 días y el número cuatro es un número de impacto mundial por medio de los cuatro extremos de la tierra esto esto le va a explotar los tapones cuando yo empecé a estudiar todo esto caí como condenito proféticamente el número cuatro representa algo con un impacto mundial principalmente y significando que los cuatro puntos cardinales norte sureste y oeste están en su intención o en efecto relacionado con todo lo que está pasando sobre el norte sur este y el oeste está esta pandemia que está acabando con la vida de muchos en el mundo entero han muerto varios famosos murió un famoso ahorita que que Rossi el de los zapatos un italiano el de los zapatos es Rossi yo tengo unos zapatos Rossi murió había acabado de no ese ese fue un entrenador que se le murió la mamá había acabado de entrenar de dar un millón de euros para la causa se le murió su mamá hace dos tres días o sea aquí es para todo aquí es para todo para el rico para el entrenador para el que tiene para el que no tiene para el famoso para el pobre cuál es la pelea bendito sea Dios habla del reino vale del reino es que tiene que hablar no de que yo tengo más que esto que soy más o que no aquí no vale nada de eso hay cositas que quisiera decir pero me aguanto porque todo tiene su tiempo bajo el cielo y la tierra pero esto es bueno para saber quién está y quién no está en estos 40 días el único que no se va a apartar de ti es el señor él siempre va a estar allí amén muy bien el número 4 también tiene que ver con los actos y la intervención divina que involucran espiritualmente los cuatro vientos de la creación que recorren el curso de las cuatro partes de la tierra norte sur este y oeste un mandato divino que engloba la humanidad y su planeta mientras que el número 7 es el número de impacto global se enfoca en los continentes de la tierra el número 4 subraya los planetas que están dentro de la órbita de la tierra génesis 2 10 para que lo lea yo en su casa y aproveche y comparta un rato la palabra con su familia jeremías 49 36 Ezequiel 1 8 Daniel 7 6 Zacarías 6 5 y Hechos 10 11 cuál es mi deseo en esta bendita tarde mi deseo es que nos enfoquemos a buscar a Dios y a pedir que en esta cuarentena él tenga misericordia de nosotros y de la tierra entera en vez de dedicarnos hasta peleando y a decir cosas que no son y aprovechando estos medios para que vamos a bendecir al pueblo de Dios vamos a bendecir a la gente yo quisiera conectarme todos los días como muchos lo pueden hacer como casluna como los grandes hombres de Dios pero las plataformas de ellos tienen mucho más fuerza por lo menos que la mía de repente la de mis discípulos tienen más mis deseos pastores pastores que están bajo mi cobertura haga esto con su gente planifique ore con ellos ayune con ellos yo no le voy a decir que ayune ayune si usted quiere ayunar ore si quiere orar busque a Dios si lo quiere buscar todo esto se hace no por obligación ni por imposición esto se hace porque el Espíritu de Dios le indica a uno que lo debe hacer entiende por eso cuando yo ayuno yo no escribo epa estoy ayunando estoy en cuarentena no 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 ayune y hágalo métase en su cuarto en secreto que su padre que esté en secreto lo va a recompensar en público es tiempo de orar es tiempo de buscar a Dios esta semana santa todo el mundo encerradito buscando al Señor ¿por qué? porque Dios ha preparado esta cuarentena para demostrarle al mundo que aquí no vale nada que aquí no vale ministerio que aquí no vale plata que aquí no vale liderazgo que aquí no vale oro que aquí no vale casa que aquí no vale la mejor camioneta que aquí no vale nada si Dios no está con nosotros entonces aunque tu padre y tu madre te dejen Dios nunca te va a dejar clamemos ayer estuve hablando con una prima que me etiquetó por ahí se llama Lluvira Espeña ahí en Facebook la puedes buscar en España me dijo primo ore por mí está bajando el número estaba en 900 diarios ya bajó a 600 los muertos gente que me llamó de Perú gente que me llamó de Argentina gente que me llamó de Colombia partes del mundo está bien pero bien rudo yo lo doy gracias al Señor porque Venezuela Venezuela es una tierra de creyentes es una tierra de que a nosotros nos enseñaron por lo menos a creer en José Gregorio en cualquier Roma nos enseñaron a creer y eso tiene mucho que ver en el mundo espiritual la fe esto no estoy diciendo que creen José Gregorio es un ejemplo que le estoy colocando que como latinos y como venezolanos siempre la abuelita nos inculcó a creer en algo pues y a tener fe entonces pastores que están bajo mi cobertura agarremos nuestros discípulos pastores de red agarremos nuestros discípulos enviémosle esto si no puede hágase un audio hágase un grupo de whatsapp dígale que los quiere mucho que oremos que compartan una palabra esto y lo otro si yo no lo puedo hacer para eso están ustedes aquí en mi equipo de trabajo de verdad que los amo con todo mi corazón deseo enormemente que todos ustedes de una forma u otra puedan buscar a Dios y pueda ser Dios hallado entendamos que esta cuarentena es de parte del Señor y que Dios va a sacar lo mejor de todos estos eventos en el diluvio sacó lo mejor en el viaje de los israelitas por el desierto sacó lo mejor en la reunión de con Moisés en el monte Sinaí sacó lo mejor en el reinado de David Salomón que en todos sus errores sacó lo mejor en la tentación de Cristo en los cuarenta días en el desierto sacó lo mejor en el ministerio de Jesús que duró tres años y medio cuarenta días cuarenta y dos meses involucrados dos meses de más añadiendo el número cuatro y el número dos sacó lo mejor y en el ministerio de Jesús después de la resurrección que fueron cuarenta días hablando con ellos con pruebas indubitables acerca del reino de los cielos de eso lo que se habla en estos tiempos sacó lo mejor entonces de esta cuarentena Dios va a sacar lo mejor para nuestras vidas los bendigo con todo mi corazón agarre esto que en pocos momentos va a estar en YouTube publíquelo en su Facebook mándelo a toda su gente y dígale que esto esto que está sucediendo Dios está en los planes porque quiere que su pueblo se vuelva a Dios y crea que el único que pueda cambiar su vida y el único que le puede dar la felicidad que tanto necesita es Dios ni una mujer ni un discípulo ni un negocio ni la plata ni la mejor camioneta ni la mejor quinta ni todo el dinero del mundo ni el liderazgo ni el apostolado ni el pastorado ni una iglesia llena de gente le va a dar la felicidad que le da Dios en estos momentos los bendigo con todo mi corazón congregémonos en casa que cada casa sea un templo y que cada uno de nosotros sea la morada del Espíritu Santo los bendigo con todo mi corazón se despide su amigo el apóstol Hugo Mendoza bendiciones